Señor, Tú tienes palabras de vida. Mis queridos hermanos, nos encontramos en este día lunes de la segunda semana del Tiempo de Adviento y el Evangelio de hoy, San Lucas 5, del 17 al 26. Esta palabra de hoy, en el cual Jesús muestra su amor y su misericordia con un hombre tullido, paralítico, que hoy lo sana. Este hombre, queriendo ser sanado por el Señor, le pide a unos amigos que lo lleven delante de la presencia del Señor y estos, al ver que había mucha gente, lo descuelgan por el techo de la casa. Y es también nosotros, cuántas veces queremos ver al Señor, pero porque hay tal vez tantas personas, no nos acercamos a Él. La invitación de hoy es a dejarnos perdonar por el Señor, dejarnos curar. Debemos buscar los medios suficientes para poder llegar hasta donde está el Señor. Nuestra fe, nuestra confianza, debe estar siempre puesta en la persona de Cristo Jesús, que nos perdona, que nos redime. Él, con su muerte, ya perdonó cada uno de nuestros pecados. Hoy, también dejémonos perdonar por el Señor. Encontrémonos con su corazón lleno de misericordia, lleno de amor y tal vez también preparémonos para que ese tiempo de Navidad que ya pronto vamos a vivir nos apresure para abrir el corazón, para que Cristo, hecho niño, se haga niño en cada uno de nosotros. Él se haga presente en cada uno de nuestros corazones y nos transforme. Quite de nuestra vida tantos rencores, tantas envidias, tantos pecados que no dejan ser buenos cristianos, buenos amigos y buenos hermanos. Que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María acompañen nuestra vida cristiana hoy, mañana y siempre.